He tenido la suerte de hacerlo en el Sporting el año pasado por estas fechas que está un poco más adelante con 38 grados jugamos aquí contra contra el Celta al partido de semifinales de división de honor y bueno tienen muy buenos jugadores tratar de bueno pues igual de ayudar en lo que pueda me gusta ir a verlos y tratar de ayudar también porque porque creen una carrera y creo en el fútbol base y me gustaría que entre más jugadores podamos sacar de la cantera pues mucho mejor para todos en todos los niveles yo creo que también en el club es de esa idea y bueno cuando me lo transmitieron pues la verdad es que en ese aspecto pues vamos de la mano.